Vamos con Venga la Alegría, que parece ser que la incomodidad es parte de... A ver, aquí cambiaron de producción hace ya algunas semanas, pero parece que no, no se han acoplado, no están acoplándose, no hay química, no, 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 no. Porque en una sección donde estaba Laura G y con el Capi, pues empiezan a hablar de la dinámica del programa y pues claramente dijeron, pues como que hay incomodidad, ¿no? Y luego le dice, a ver, a ver, ¿a qué te refieres? Le dice el Capi, pues sí, como que, como dando a entender que no se han acoplado, o sea, les llegó un nuevo conductor, ¿no? Mauricio Barcelata. Y luego salieron conductores, salió William Valdés, ¿no? Que quieras o no, pues oye, yo creo que había gente que lo quería y mucho. Luego salió Roger, ¿no? Luego salió el productor hace meses, ¿no? Dio. Y el chino también se fue. ¿Eh? El chino. El chino, lo mandaron al fin de semana y ya no está en el diario. Este, o sea, ha habido muchos cambios y han traído conductores de prueba, también conductoras mujeres, ¿no? Han estado de prueba y a lo mejor, pues no, no, no coplados, no coplados con, con, con la productora nueva. Y así lo dijo claramente Laura G. ¿Cómo ves? Pues no está contenta la muchacha, lo tiene que decir. Ey. Ya lo había dicho el capi, ¿no? Que estaban como tratando de hacerse accesibles o. A la gente. O simpáticos. O simpáticos hacia el público. Sí. Como que, bueno, entonces saben que no, no lo son tanto, entonces. Y luego le preguntó, oye, y si hicieran, y si hicieras una fiesta, invitarías a todos los conductores y ella dice, no, no más a dos. No más a dos. A dos. A dos no o a dos sí. A dos sí y a todos los demás no. A todos los demás no. En serio. Eso dijo. Y lo dijo de la mitad de ellos en su cara. Eso dijo en su cara. ¿Y quiénes serán esos dos? Horacio. Ah, Horacio, claro. Oiga muy bien. Y no sé. Sergio. ¿Eh? Sergio. Pues el capi no creo porque ya ves que no, como que no le cae tan bien tampoco el capi. Entonces, bueno, pues así está. La incomodidad en Venga la Alegría. Imagínate, eso quiere decir que solo con dos personas se siente identificada y está trabajando cómoda en el programa. Y son cuatrocientos ahí conductores. Son tantos. Ajá. Son muchos. Bueno, vamos. Pero es sincera, se le agradece. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Sincero. Aparte nos da chisme. O sea, Laura allí es de las pocas que sí nos da chisme en el programa. La incomodidad forma parte de Venga la Alegría, nos dice. Claro que estamos transmitiendo en Facebook. Aquí, mira, vamos a saludar a Facebook. Los quiero mucho, chicos, dice psicóloga Itza. Saludos desde Tabasco, dice psicóloga Gritza López. Para las personas que ven Venga la Alegría, ojalá los perdonen por tanto cambio. Que Dios los perdone. Es prepotente, Laura allí. Dicen por acá, ya de mi like. Sí, estamos claro que estamos en Facebook y por supuesto que en YouTube también. Oye, vamos con Héctor Soberón, que ayer platicábamos que Michelle Viet, como han cambiado las leyes a lo largo de estos 20 años, hace 20 años, a ella le filtraron un video de su intimidad. Y las leyes eran muy distintas porque, pues es que al final, yo creo que con las leyes no contemplaban que iba a haber videos en la red. Cuando se hicieron las leyes, ¿qué? Entonces eso ha sido con el paso del tiempo, que ahora sí ya existe la ley Olimpia, ¿no? Y que ahora sí se pueden hacer cosas, ¿no? Y entonces, bueno, tras casi dos décadas de la difusión del video, la actriz aseguró que piensa demandar a su exesposo, Héctor Soberón, por haber estado presuntamente detrás de la exposición del material sin su consentimiento. Michelle Viet siempre ha dicho que él es el del video. Él ha asegurado en programas y en entrevistas, él ha dicho que no es él, que hasta le ha ofrecido a conductores de televisión enseñarles la parte íntima para que vean que no es él. A ese grado ha llegado Soberón, ¿no? Sí, pero es muy diferente. Es que son diferentes situaciones, ¿no? Tendría que estar en la misma situación para decir, ah, sí es, ah, no, no es. Exacto, pero ya sabes. Qué lógico. En algunas entrevistas que ha ofrecido para la prensa, mencionó que a pesar del tiempo, transcurrido, el daño la marcó de por vida, por lo que tomó la decisión de proceder en contra de manera legal. Ante estas declaraciones, Héctor Soberón fue buscado por algunos programas de farándula para que cuente lo que piensa de dichas declaraciones. En primer lugar, mencionó que está cansado del tema, pues detectó que lo, pues dice que lo revive cada cuatro años. Incluso le mandó un mensaje directo. Ya supérame. Tienes hijos. Ten un poco de dignidad. Ten dignidad hacia tus hijos, hacia tu pareja. Entonces, guarda silencio. Fue lo que le dijo Héctor Soberón. De igual manera, dijo que cuando se hizo su famoso video, no era una menor de edad, pues tenía 20 años. Incluso señaló que existen muchos secretos de alcoba que se pueden decir, pero que prefiere guardar silencio. Si yo hablara en este momento, ¿qué ganaría? ¿Me regresarían los 20 años de ataques? Dijo Héctor Soberón. Ya párale. ¿Por qué, hija? Ahí tienes una demanda que mejor checa bien tus cosas. Finalizó con mucho hartazgo. Eso es lo que pasó con Héctor Soberón. Héctor Soberón está harto de que durante 20 años le han preguntado del tema. Dice que Michel Viet revive el tema cada cuatro años y que él está cansado. Y le dice que cambie de tema y lo que más me sorprende es la palabra que utiliza. Ten dignidad. Ya supera. Eso le dice Héctor Soberón. Que lo haga por sus hijos. Pues yo creo que por sus hijos quiere limpiar su imagen. Exacto. Pues sobre todo que ya eso no circule, que no vuelva a estar en la red, ¿no? Que deje de estar en la red. Que se reconozca como un delito en su contra. Es lo que ella quiere. Ah, ella dice que no busca dinero. Busca la reparación del daño. Busca reparar el daño. Que se le reconozca como la víctima. Lo que fue finalmente. Pues sí, porque nadie... O sea, a ver. Héctor Soberón dice una cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Porque él dice, es que no era menor de edad. Es que eso no está a discusión, Héctor. Lo que está a discusión es que si ella accedió, siendo sí una chica de 20 años, casada con su marido, y ella accede a grabarse, accede a hacerlo para los dos. No para que medio México lo viera. Ese es el punto de Michelle. Por eso se llaman íntimos. Exactamente. Porque esto era... Sí fue consensuado, pero consensuado para ser entre dos. No para que saliera a la web y durante 20 años la gente le hablara del tema. Ese es el punto de Michelle. Y él no está siendo, la verdad, nada caballeroso. Nada. Y eso de que si yo hablara y que sí le conozco cosas secretas, bueno, pues... La gente se puede tomar fotos, se puede grabar, pueden hacer lo que les dé la gana en su intimidad. Y eso no le da derecho a nadie, a nadie, de ventilar esas imágenes. Entonces, ese no es el tema. Oye, hablemos de Gustavo Adolfo Infante que volvió a pedir perdón. Bueno, ya le deberían de hacer un jingle a Gustavo, así de que pida perdón a través cantando. Que ponga el jingle ahí cantando. Le pide perdón. Pues que ahora pidió perdón al chofer, ex chofer de doña Silvia Pinal. Sí. Dice, por medio de la presente ofrezco una disculpa a Domingo Juárez Mejía, ex chofer de la señora Silvia Pinal. Por los comentarios que realicé el 29 de julio y 3 de agosto del 2020. Ah, caray, se tardó un poquito, ¿no? Pues estamos en el 2023. O sea, los comentarios los realizó el 29 de julio y el 3 de agosto. Los mismos no fueron con la intención de dañar o afectar la imagen y reputación de Domingo. No vi que Domingo le agarrara las pompas a la señora Pinal. ¿A poco dijo eso? Pues es por lo que se está pidiendo disculpa. Entonces, sí. Él siempre se vio respetuoso con ella, por lo que me retracto de las opiniones vertidas esos días. Recordemos que mis comentarios derivan de las entrevistas que hice a los señores Luis Enrique Guzmán Pinal e Iván Cochegruz, de acuerdo a lo que ellos declararon. Entonces, Gustavo Adolfo Infante está ofreciendo disculpas al ex chofer de Silvia Pinal por haber dicho en un programa de televisión que le había tocado las pompas a doña Silvia. Ok, bueno, yo lo que supe. Esa nota me pasó de noche, no la recuerdo, la verdad. Yo lo que supe es que ahí hay un gato encerrado, encerrado. Y tiene que ver con que Domingo está enojado. Y por eso se está disculpando, Gustavo. Cuando no es enojado, demanda. Ok. Otra rayita al tigre, pues no, ya no. Entonces, eso es lo que pasó y por eso la disculpa viene mucho tiempo después, pero tiene un porqué. Ok. Por eso lo que yo les estoy platicando.